¿Listo? Sí, ya sabes qué hacer. Tranquilo y concentrado. Y recuerda la pista de avenida Nervos. Tercera salida después del puente. Entendido. ¿Estás dispuesto o no? Armas, asesinos, policías corruptos. Nací para esto, muchacho. ¡Vamos! ¿Todo listo, José? Sí, todo listo. Muévete. Bien. Hay actividad en el trailer de Verón. No te muevas de ahí hasta que yo te lo ordene. Rayos. Espera. Oye, ¿pero qué importa eso, Enrique? ¡Deprisa! Espera, mira eso. ¡Rápido! Vamos, súbelas. Todas las unidades vayan al trailer de Verón ahora. ¡Rápido! ¡Rachos! La policía local va atrás de ellos. Tres bolsas en cada auto, ¿no? Eso creo. No volveré a la cárcel. ¡Espera! ¡Vámonos, rápido! ¡Rápido! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal!